Oye, te dije antes de la pausa que Claudio habló con nosotros. Ay, no, Diana, pero ¿qué programa es este? Pero si no es mala onda. Escuchemos a Claudio y después escuchamos a Emanuel, ¿ok? Ya, escuchemos. Ay, me duele el útero con esto. A Manuel lo conozco hace mucho tiempo. En aquella oportunidad que me enojé en Brasil, se juntaron muchas cosas. Sabíamos que si Chile quedaba afuera, la industria del deporte, el periodismo, iba a sufrir mucho. Y Emanuel, creo yo, que hizo desde su lugar, que estaba en Santiago, un comentario populista, donde me involucró. Bueno, después del incidente no compartimos tanto. No sé si porque el canal no nos quiere exponer o porque no nos corresponde. Él hace los despachos y yo los saludo como cualquier persona. Pero nada, no tengo. Tengo la mejor opinión como él. Es un chico que sabe mucho. Quizás lo vive con más pasión que yo. Y eso nos hace diferentes. Mira, le tengo respeto. Es un chico que sabe mucho. Quizás lo vive con más pasión que yo. ¿Qué te parece? Tú también dijo que era un populista. Hay un montón de cosas. A ver, primero te aclaro que no solo le tengo un gran respeto profesional como entrenador y como comentarista, que es extraordinario, sino que además lo he pasado muy bien con él. Cuando estuvimos en Buenos Aires para la eliminatoria, juro que nos reíamos a gritos y veía caminar a un tipo y me decía, ese es jugador. Y lo paramos y efectivamente era. Y lo vio a uno sentado en el restaurante y reconoció que era no solo jugador, sino en qué posición jugaba. Espectacular, espectacular. Aparte me llevaba unas parrillas que a pesar que viví cinco años en Buenos Aires, no conocí. Pero en este caso hay una diferencia que tiene razón. Es exacerbada por el momento. O sea, esto fue... Se hundió el Titanic. ¿Pero te arrepientes de algo de lo que dijiste en la editorial? No, no. Yo pensé muy bien lo que dije. Lo comenté con mi jefe. ¿No fue un dicho populista como dijo él? Es que está bien. Él no me ha visto antes. A lo mejor no me había escuchado. Él tiene una posición que es distinta a la mía. No compartimos programas. Pero yo esto lo venía diciendo desde el día que Chile jugó con Australia en la Copa de Confederaciones. Que fue el último gol que hizo Chile por mucho tiempo. Y uno veía que no había sustancia y que se estaban perdiendo por falta de personalidad del cuerpo técnico. Un montón de partidos y un montón de oportunidades. Y bueno, terminamos farreándonos un mundial que, la verdad, en la memoria, o en la fantasía de todo, existía. No ir al Mundial de Rusia es una tragedia para mucha gente. Sí, nos duele, ¿no es cierto que nos duele? Es una tragedia. O sea, por supuesto que uno usa la palabra tragedia y dice, pero ¿cómo? Si hay gente que muere en los terremotos. Pero futbolísticamente uno puede usar cualquier palabra porque quiere que fútbol.